Te invito a que compartamos la palabra del licenciado Diego Abdo, comunicador responsable de prensa y comunicación de Expo Agro 2020. Nos pinta un panorama de lo que se ha desarrollado aquí en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Estamos en el medio de una gran exposición con cerca de 600 expositores, empresas de todo el país. Es un número récord para Expo Agro, es una exposición realmente exitosa en ese sentido porque participan, te diría que prácticamente todas las empresas ligadas con la maquinidad agrícola, los fabricantes, quienes proveen insumos y servicios y productos en general para el sector agropecuario están presentes en Expo Agro. Así que, bueno, muy contentos desde ese punto de vista porque obviamente que la oferta para el visitante es realmente maravillosa. Hay mucha tecnología, hay mucha inversión, como decías vos también. Y bueno, tiene que ver con esto de mirar siempre hacia largo plazo, de eso se trata también Expo Agro y nosotros también siempre trabajamos en ese sentido para crear un ámbito de negocios realmente que sea lo más fructífero posible. Expo Agro es una exposición que año tras año crece también en cuanto a dimensiones del predio. Estamos en más de 220.000 metros cuadrados de exposición con distintos sectores, con accesos mucho más mejorados, con ámbitos donde la gente se puede relacionar cómodamente. Y nosotros siempre, desde la previa, también trabajando, generando reuniones previamente entre compradores, por ejemplo, internacionales de otros países y vendedores locales. Bueno, siempre el ámbito de negocio está cada vez más amplio y en eso nos enfocamos. Como todos los años, un poco Expo Agro es el puntapié inicial de todo, digamos, no solamente del año productivo, sino también de lo que tiene que ver con marcar un poquito la agenda económica, lo que puede llegar a pasar desde lo político, en este caso, como bien decías vos, y la presencia siempre de funcionarios provinciales, nacionales, municipales, que vienen a contarle también cara a cara al productor cuáles son sus propuestas políticas en materia agropecuaria y obviamente dentro de su agenda no puede estar exento Expo Agro. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. La verdad que sinceramente nosotros como organizadores, como el área de comunicación, bueno, somos aliados indudablemente de los periodistas, de ustedes que son los especialistas, así que bueno, la agradecida en este caso somos nosotros.